Clara abrió la ventana e hinchó sus pulmones del aire fresco que la trasladaba a su infancia. Durante mucho tiempo, éste había sido su único contacto con el exterior. Desde sus tiempos de conservatorio, había pervivido en ella la costumbre de rememorar mentalmente alguna de aquellas partituras que había estudiado y que no renunciaba nunca a su sueño de dirigir. Ya sonaba la caja con el bolero de Rabel cuando pensó en su suerte al disponer de un mirador con vistas al campo. Señaló los últimos cerezos en flor y entró la flauta, pianísimo. Sostuvo las notas en el aire y al dirigirse al ciprés solitario dio paso al clarinete. Esperó un poco, hasta que apuntando a los olivos del fondo, introdujo el piscicato de violas y violines. El arpa, los limoneros, el fagot. Así fue dando paso uno a uno a todos los instrumentos, creciendo. Hasta que por fin, dirigiéndose a una bandada de pájaros, resonó toda la orquesta en el clímax de la obra, fortísimo. Nada podía hacerla más feliz que la sinfonía de la huerta bajo su batuta. De pronto, oyó unas risas de niños detrás de ella y una voz masculina que dijo «Nena, es que esta tarde no meriendan los niños». ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!